Aunque usted no lo crea, estos hurtos menores ocasionan anualmente una gran pérdida al fisco peruano. Los llamados tenderos perjudican no solo a las grandes firmas comerciales, sino a nuestro propio bolsillo. Es por eso que la división de robos de la Divinquiri cuenta con un equipo especial de caza tenderos. En los siguientes minutos, conozca cómo actúan estos inescrupulosos sujetos que han convertido al llamado hurto sistemático en su modo de vida. Uno de los últimos camuflajes escogidos por las tenderas es el de la accidentada. Esta mujer finge que está recuperándose de un accidente y utiliza dos muletas para apoyarse. Escoge la sección de cuidado personal para sus ilícitos fines. Parece observar los productos. E incluso realiza algunos ejercicios. Hasta que toma dos costosos productos de belleza. Luego se dirige detrás de los mostradores y coloca los artículos en la repisa. Se arregla la faja que ha sido acondicionada para esconder todo tipo de mercancía. Apenas llega un cliente aparenta ver las bondades de un producto. Hasta que se decide actuar. Cuando se decide hacer lo mismo con el segundo producto, la llegada de dos clientes la pone nerviosa. Espera paciente y toma otro artículo. Observe cómo tiene dos productos en la mano. Y en minutos, fuera del alcance de la cámara, logra ocultarlos. Hasta que decide huir con el botín. Las cremas de belleza importada siguen siendo las preferidas por las tenderas. Observe a esta aparente madre de familia. Tiene puesta una holgada casaca naranja. Junto con su cómplice, ha logrado escoger varios productos. Estratégicamente se dirige a la parte final del corredor, donde la cámara no puede registrar sus movimientos. Observe que en segundos se ha escondido casi todos los productos. Incluso se da el tiempo de retirar el dispositivo de seguridad a uno de ellos. La mujer camina por los pasillos para acomodar los artículos que se encuentran escondidos en una faja ubicada en su cintura. Están además los llamados tenderos extranjeros, como este ciudadano de origen letón, que ha sido sorprendido en dos ocasiones por agentes de seguridad de dos conocidos supermercados. En uno de los registros visuales se le aprecia observando las bondades de algunos productos. Luego de escogerlos, observe cómo estratégicamente voltea la pequeña bolsa que lleva colgada, mientras camina despreocupado la llena de productos. Lo hace en varias ocasiones. Al final paga solo un producto, pero ha logrado sustraer varios artículos. Un día antes, en otro conocido supermercado, el mismo ciudadano europeo utilizaba la misma modalidad para hacer sus compras, pero sin gastar un solo centavo. ¿Sabía usted que este tipo de hurtos, aparentemente pequeño, ocasionan pérdidas por más de 6 millones de nuevos soles mensuales a diversas empresas de nuestro país? Y en consecuencia, el Estado deja de percibir impuestos que al final nos afectan a todos. Generalmente, quien no conoce este tipo, esta modalidad delictiva, piensa que solamente afecta a las empresas. Cuando no es así, en realidad nos afecta a todos los peruanos. Toda vez que es por esos productos que son sustraídos, son reportados por las empresas a la SUNAT, y la SUNAT, lógicamente, deja de cobrar esos impuestos. Y esos impuestos son los que directamente o indirectamente nos beneficia a todos los peruanos. Los llamados especialistas pueden esconder grandes paquetes de ropa como este curtido tendero que lo hace en contados minutos. Una vez puestos al descubierto, los agentes de seguridad persuaden a los tenderos a devolver la mercadería. Son trasladados a ambientes como este, y tal como se aprecia en este video, empiezan a sacar productos escondidos en todo el cuerpo. Este experto tendero extrae artículos de la cintura, bolsillos de la casaca y hasta el pantalón. Estas personas que sustraen, ellos no es que van y es para su consumo personal, sino que ellos sustraen una serie de esos tipos de rubros que son caros y ya tienen compradores que le pueden pagar un precio, que si bien es cierto no va a ser la totalidad, pero sí por más del 50%. Dame tu modalidad y el rubro, ¿qué tipo de mercadería sustraes de la tienda? Bueno, primero, antes de ingresar, antes de ingresar, le envío a la seguridad, si lo conozco o no, bueno, si lo conozco, le saco la vuelta de inmediato y no entro a la tienda. Pero si no lo conozco, entro con un cliente normal y me dirijo directamente a la sección de chocolates. Observe con atención su rápida modalidad de hurto. Este menor de edad también revela su casi imperceptible forma de esconder el producto. Las tiendas por departamento también son víctima de las temibles tenderas. Ponga atención como esta chica de polo negro y falda escoge varias prendas. Observe que incluso son similares. Se pasea con la mercadería. Hasta que se dirige a un lugar discreto para ocultarlas. Mientras su cómplice, esta robusta mujer, vigila que los agentes de seguridad no detecten sus movimientos. Nosotros también ya hemos reforzado nuestro sistema de investigación y que lógicamente no vamos a permitir que esto siga continuando porque nos está afectando a todos los peruanos.